El libro de Jesús en nuestros corazones Acaba de aparecer este libro de Cápsulas Lasallistas Es un libro que el hermano Enrique González Pérez Acaba de dar a conocer a todo nuestro público lasallista Hermano, ¿desde cuándo tú comenzaste a redactar y a editar este bello libro? Bueno, hace ya muchos años, estando en el Febres Cordero de Guadalajara Con lo que hacía uno de los hermanos de ese tiempo, hermano Pepe Arrieta, de las fiestas litúrgicas Sacar una hojita fácil de lectura explicando de qué se trata Pensé yo hacer lo mismo en el aspecto lasallista Pensando en todas las personas que trabajan junto con nosotros día a día Que conozcan las raíces del asallismo Su proyección, su espiritualidad, su pedagogía Y que sea una manera fácil y ágil de leer El libro está titulado Cápsulas Lasallistas Tiene varias partes Una es la vida, la historia propiamente de San Juan Bautista de Lasalle Una segunda parte es la espiritualidad de las características de la espiritualidad de Lasalle Y de la santidad de los hermanos Otra es la pedagogía de San Juan Bautista de Lasalle Y una última parte es cómo se fue extendiendo el asallismo por el mundo Nos quieres comentar algo de estas partes y cómo se desglosan Con todo gusto, de forma breve Están pensadas y por eso el nombre de Cápsulas Que sea ágil su lectura Cada tema, cada tópico abarca una página o página y media cuando mucho Los grandes bloques en los que está dividido es la raíz, la esencia, nuestro fundador, su vida, su obra, sus escritos La segunda parte, algunos rasgos de su espiritualidad Y frutos de su espiritualidad que es la santidad, nuestros santos, nuestros beatos El tercer bloque es la pedagogía lasallista También algunos rasgos solamente Las cápsulas lasallistas, perdón Las reflexiones, las prácticas lasallistas, las costumbres, los símbolos lasallistas Y la siguiente parte es la historia del asallismo en el mundo a grandes rasgos Y también la historia del asallismo en México Con la invitación a que también en nuestros lugares Conozcamos la raíz del asallismo en cada una de nuestras instituciones Muchas felicidades hermano Y Dios quiera que le saquemos mucho provecho Y que sea conocido por muchas personas Para que crezcamos en nuestro lasallismo En nuestro corazón y en nuestra mente Les deseo que tengan todos ustedes muy feliz día Dios los bendiga Que el niño y el maestro Gocen de tu protección ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!